¡Hola amigos! Aquí estamos en Infinity Warfare, yo soy Edo y aquí vamos a tope de Powell, ¿vale? A ver cómo nos sale esta siguiente partida, la otra no está nada mal, bueno, vamos a ver cómo nos va La verdad que este juego a mí me gusta, me gusta mucho, ¿vale? Yo en Blackhost 3, llegó un momento que me abudría y no sé, no me gustaba, o sea, tienes el hip este, ¿no? Hip este, ¿no? Hip, ¿no? Cuando juegas, pero cuando llegas un tiempo en Blackhost 3 te abudes un montón Yo lo siento, lo veo así, y bueno, en Infinity Warfare, a mí me gusta, sé que hay muchísima gente que no le gusta Que, bueno, tiene muchos haters, ¿no? Y desde hace, desde que antes que se acaban del juego, tenía muchos haters Pero bueno, vamos allá, a mí me encanta, o sea, yo me divierto mucho de este juego, tío, me gusta mucho Además que está metiendo cosas nuevas y tal, y la verdad que está bastante guay, ¿vale? Así que voy a jugar y a mí me encanta, tío, y ya está, y yo subo lo que me gusta, ¿no? No subo lo que hacen otros youtubers, que otros youtubers, brangers youtubers además Suben simplemente para ganar dinero, ¿vale? Para visitas, para likes No suben lo que les gusta, ¿vale? O sea, que os quede claro que es así ¿Vale? Mucha gente que va por modas Vale, cuidado Vale, mucha gente que va por modas y... y ya está ¿Vale? Igual que hay gente que dicen, guau, Titanfall 2 ¿Qué juego más...? Tío, ese que hace... ¡Ese! ¡Pero qué haces ahí arriba! Titanfall 2, qué juego más guapo Sube un vídeo al canal, ¿vale? Y ya ha subido algo más de Titanfall 2 No ha subido nada, ¿por qué? Porque ha sido el tío en toda la escondida mamoncete ¿Por qué? Porque los de Titanfall 2 se han contactado con él, ¿no? En la compañía para que les publicite el juego, ¿no? Una vez lo ha hecho, pues ya no juega más O sea, el juego era... ¡Guau! O sea, ¿le gusta tanto ese juego? A mí, por ejemplo, Titanfall 2 Me estuve a punto de cogérmelo, pero bueno Eh... tuve que coger opciones ¿Vale? Y como quería el buen Warfall, ¿vale? Y tenía... y tengo el... el... el Battlefield 1, pues Que a ver si me... me meto un día y lo... y lo subo Joder, tío, como me matan, tío ¿Vale? Pues tuve que elegir Porque son demasiados juegos Y al final, pues dije, mira, lo siento Titanfall 2, pero... Además, me he cogido el Overwatch Que la verdad me gusta muchísimo ¿Vale? Estoy jugando un poquito Que ya subiré vídeos Está guapísimo, me encanta, tío Joder, tío, este ¿Con qué me ha matado? Ah, vale, ya sé con cuál Y... y... ¿A qué me hago? Y bueno Ya os digo, hay muchos youtubers que suben... O sea, publicitan muchas cosas Y además, eh... Se piden que son la voz De la... Verdad y de la razón, ¿no? O sea... No les gusta un juego Y directamente... O sea, no les gusta un juego No tienen las visitas que ellos quieren ¿Vale? Y... Y... otras cositas Y ya, pues dicen Pues si a nosotros no nos gusta Pues a los demás Tampoco Ya está Vamos a que... Toma Chaval, te lo has comido Te lo has comido en lo oscuro, chaval Lo flipas Y ya quieren convencerle a todo el mundo Que el juego, pues como a ellos no les gusta Pues no nos tiene que gustar a nadie más Y ya está Y... Empiezan a... A... A poner, eh... Venga vídeo, venga vídeo Gente a tope de Powell Ahí en su... Su canal Para que nadie juegue a un juego, tío O sea... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por ahí... ¡No, no! ¡Uh! ¡Al suelo! Aquí hay dos, aquí hay dos Me matan, me matan Aquí hay dos, tío, seguro ¡Oh, maldita, chaval! ¡Oh, my God! ¿Cómo lo ha matado? Al sniper Vale Y ya está, tío Es que me da mucha rabia, tío La gente que... Que dice Bueno, eh... Vamos a... Yo no lo subo No quiero subir a este juego Mierda Me mata, me mata, me mata a ese tío Me lo acaba de liar ¡Ah, tío! Y ya, venga Meter videos ahí Para que nadie juegue a ese juego Y... Y... Solo vean lo que yo subo en mi canal Y... Y vamos Es que... Es que hay gente que... Que sube... Y... Bueno, me ha visto, tío Me ha visto, tío Ha dado la vuelta yo también Y me ha visto Hay gente que sube juegos porque le gustan Y otros que se notan que son forzados, tío Que... Que... Simplemente... Por visitas, tío Y en punto de pelota, tío Y ya está, o sea, no... Se nota un montón, tío Madre mía, tío Igual que los teletiendas, tío Ahí venga a vender... Venga a promocionar productos Productos Y esto y lo otro, tío Solamente Porque le... Porque consiguen beneficios, tío Y... O sea, la verdad, tío Que esos canales, tío Madre mía Y si no, los que... Dicen Vamos a jugar Al... Al FG Warfare O al... Modern Warfare nevastralizado Y como los matan Mogollón de veces Ya no pueden hacer Super Megasaltos imposibles En Modern Warfare Y los matan mucho ¿Vale? Se vuelven a Black Osteres, tío Pero no, tío ¿En serio? O sea... Joder, cómo me ha matado ese Joder, tío Pero sí, a ver Si subes un vídeo Adiós Black Osteres, tío Tías a la papelera del Black Osteres No, no Luego subes un vídeo Lo siento Pero vuelvo a Black Osteres Pero que... Vuelvo... Pero que me estás contando, chaval Qué vergüenza, tío O sea... ¿En serio? Qué vergüenza, tío ¡Toma, chaval! Qué vergüenza, tío Yo... Esas cosas, tío De verdad, eh Lo que pasa que... Claro, son... Joder, me ha matado otra vez este Lo que pasa que, claro Son grandes canales Y ya está Y como son grandes canales Pues dicen Mira, yo subo un vídeo Que se crean Lo que yo les digo De que... Vuelvo a este juego Porque no sé qué O sea... Se creen... O sea... Son tan grandes canales Que dicen Yo digo lo que me da la gana Y se lo van a creer Y ya está, tío ¿Sabes? Y así pasa lo que pasa Que están convirtiendo YouTube En una... Castaña, tío Por no decir otra cosa, ¿sabes? Por no decir algo más fuerte Están convirtiendo YouTube O sea... Nada más que... Suben cosas Por dinero No porque les gusta Y... Vale, vamos a ver Con el oscuro Vamos a ver con el oscuro Vamos Uno, dos ¡Uh! Tío, me ha matado el otro Me ha matado el otro Porque me venían tres por detrás, ¿no? Es que de verdad Hay tantas cosas, tío O sea... La gente hasta que solo sube Cosas Y hace cosas Solo por dinero, tío Es que se venden al... Se venden a todo el mundo, tío Nada más, tío Cuidado, cuidado Me mata ¡Guau! Me ha pillado por detrás En serio, tío Estos canales, tío Que... Es que de verdad, ¿eh? Han perdido toda la magia De YouTube, tío O sea... La han perdido, tío Solo piensan en dinero Dinero, dinero Y ya ves sus vídeos Y son... Pero claro Como son canales Que tienen un par de millones O esto y lo otro Pues ya ¿Vale? Son canales grandes Vale, acabo de cagarte Hostia Me venía otro Tío Bueno, es decir Lo que les sale De los huevos Y lo hacen Y punto, tío Y luego quieren convencer A todo el mundo Este juego está guay Este juego no está guay Si me pagan O consigo un beneficio Digo lo que sea Por un juego O por un producto Por no sé qué Joder, tío Estoy hablando, tío Me desconcentro Y me matan por todos lados, tío O sea... Es que me... Es que de verdad, tío Lo peor de todo Es que son canales grandes, tío Y... Y a ser tan grandes Pues la... Pues la gente Les cree, tío Les cree porque son grandes, tío Y llevan ya una... Llevan ya una... No sé Una de estas detrás suyas, ¿no? Que... Que la gente les sigue, ¿no? Como fans y... Y se creen que, claro Que todo lo que digan Va a misa, ¿no? Que lo que dicen Que es verdad siempre Y... Y la verdad, tío Que... Me da una rabia a veces, tío Pero bueno Esto es lo que hay Cuidado Aquí tengo uno a la derecha Y me ha venido Y me ha venido Uno por la izquierda Me mata, tío Es que me... Es que me ha venido Uno por cada lado, tío Y obviamente, tío Ya os digo Yo... Juego porque me gusta Me gusta disfrutar No voy nada de nada Y... Punto la pelota, tío Y ya está, no, no Hay juegos que se vengan Mejor que otros Y cuando ganas, pues Oye Se te sube la... La adrenalina Y a lo mejor Esto lo otro, pero Hay otros que se creen Que tienen que ser Los amos En todo, tío En todos los juegos que jueguen En todo lo que hagan Y cuando no lo son, pues Como no soy el... El... El puto amo En este juego Pues este juego ya no me gusta Este juego no me gusta Este juego no sé qué Vale, me cago, me cago Con la coraza ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Vamos! Otro con la coraza, tío Y me venía otro por detrás, tío Pues me caga dos, eh Con el escudo, tío Baja doble, tío Madre mía Madre mía Es que... Aquí hay mucha concentración Y claro Como estoy hablando de temas Porque es que estoy mosqueado Por muchas cosas que veo En YouTube, tío Es que cuando te metes en... Cuando llevas ya un poquito de tiempo En YouTube, tío Ve tantas cosas Hay canales que te gustan Y luego estás un tiempo Y te das cuenta De lo que hacen, tío Y... Es increíble, tío Es increíble Es que ves tantas cosas, tío Que al final no... Vale No, no puede ser No puede ser, tío Me ha matado Me ha matado Perico del Palotes Chaval Perico del Palotes, tío Me ha matado Perico del Palotes Es increíble Y este será... Este será... Joel Pérez No Joel Pérez Ah Eso es para que le diga Joel Pérez Cómo matan al tío Y... 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 Joder Bravo Este es bravo Es que hay que decirle que es bravo No sé, tío O sea... No No sé qué opináis La verdad Pero realmente Sé que tenéis a muchos YouTubers Como... Como... Como lo tenéis como fans Lo tenéis ahí, ¿no? Que son ídolos, ¿no? Que son ídolos vuestros Y vosotros sois vuestros Joder El pavo este que se acaba de hacer ¿Sabes? Una doble ahí Que flipas Sé que lo tenéis de ídolos Y que sois súper Súper fans Pero... Hay que abrir un poquito los ojos Y pensar las cosas un poquito con más ¡Hemos ganado, tío! 99 y 98 ¡Madre mía, chaval! Y estoy hablando que no me entero Ni de lo que estoy haciendo, ¿eh? O sea, es que no me entero O sea, estoy... Está jugando Y no me estoy enterando Ni de lo que estaba haciendo, tío Los flipas Hemos ganado 99 y 98 ¡Ojo! Que estoy tercero O sea, estoy tercero ¿Ya he acabado tercero? Y estoy hablando que no me entero de nada, tío De lo que estaba haciendo, tío Impresionante Bueno, ya lo digo, tío Que... Este juego mola un montón Pero hay que ponerle un poquito de... ¿Vale? Y jugar y... Y hacer las cositas Bueno, 12-28, bueno Sin...